Ale muchachos, que bien, Manuel Morales con la pelota, Manuel, dijo no, falta, 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 a favor de Juventud Boteña, Diego. Así es, así es, una falta de parte de número 10, pues una falta innecesaria, una falta innecesaria, esperemos. Yo creo que el partido va a terminar así, porque los dos equipos están buscando el gol de la desigualdad, pero ninguno lo consigue. Es un partido duro, un partido de candela, un partido que da mucho que hablar, esperemos que el gol llegue a favor de San Carlos. Cinco minutos más de sufrimiento, señores, cinco minutos más de que ruede la pelota de este bendito campo, cinco minutos más, cualquiera de los dos, el que mete, no gana prácticamente, como en el barrio, como cuando jugábamos nosotros. El ahora leime, no se sabe, cinco minutos más y lo sabremos, pero chivo, mientras tanto, sigue dándole mejor de sí. Vamos, William, William Morales, lúchala, mijo, peleala, dale, con todo, guarrito, recupera ese nuevo campo. Claro, hay todo con la pelota, busca para si Juenza, si Juenza no avanza, pero ahí estuvo Tirín, Tirín para el número 11, William Morales, William Morales otra vez, era Alex, ahora es cortado con William, William, otra vez es el 3, cachorrito, busca Manuel, pero largo, muy largo, el pase del arquero Javier Fuentes, no se queda con la pelota, también se saca largo para Quintanilla, pero no llegó, se fue el número 11, Juan Marcatoma, ahora para Quintanilla, Quintanilla la mete al centro, el número 8, el número 8, cuidado, no, penal, 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 se jodió, se jodió la tarde. Penal a favor de Juventud de Botoña, penal a favor de Juventud de Botoña, sí, señor, era penal y era penal, sí, señor, no hay nada que hacer. Por más que nuestro equipo sea del AIME, nuestro medio de comunicación sea del AIME, no podemos negar lo innegable, no se puede atacar, no se puede tapar el sol cuando era penal y era penal y eso se va a cobrar. Esa pinta, esa pinta que hizo el jugador dejó desconcentrada la saga del AIME San Carlos y tuvo que ser un penal directo, un penal directo, no hay duda, no hay duda del juez central que sancionó el penal en contra del AIME. Hoy Juventud de Botoña puede estar alzando ya la copa. Si este gol entra prácticamente, Juventud de Botoña sería campeón, porque casi es un penal sobre tiempo, ¿no? Realmente un penal sobre tiempo, ya dos minutos para el final, ningún equipo se recupera en dos minutos. Con este penal puede ser que Juventud de Botoña quede campeón, pero no se preocupen, el fútbol no se ha dicho nada. Puede ser que fallen los nervios de traiciones y manden por encima. Puede ser, muchachos, cualquier cosa puede pasar y no podemos decir nada, no podemos tenerlo de nada. Pero no, los jugadores del AIME no dejan cobrar el penal, dicen que no fue penal y es innegable. Realmente era penal, luego subió la jugada, la ganó los pies al jugador número ocho, Sebastián Jaramillo, Diego. Bueno, bueno, la protesta de jugadores del AIME no puede ser, ya está decretado el penal, entonces ya no hay vuelta atrás. Ya que hubiera un bar, por lo menos no, para que lo revise, pero ya no, ya no, ya el penal está decretado y a lo mejor ese gol es del título, ese gol ya es del triunfo. Pero, pues, Juventud Ramotilla a lo mejor ya logrará ser campeón. Pero esperemos, esperemos, el Gato Negro lo demostró también en los penales contra San Pedro. Esperemos que el Gato esté también prendido en eso. Esperemos que el Gato tape la boca a todos. Esperemos que el Gato tape ese penal y esperemos que el partido siga con la igualdad. Esperemos que el Gato, el AIME, el AIME sabe que si este balón entra, no hay tiempo para reponerse. Estamos sobre tiempo exactamente, así que, señores y señores, por eso no dejan cobrar. Quieren ver, pero la decisión del árbitro no va a cambiar. La decisión del árbitro no va a cambiar, señoras y señores, no va a cambiar. Ya está pitado, ya está pitado, vamos a cobrar rápido, a ver si tenemos tiempo para reponernos. Sí, señor, vamos a ver qué pasa, muchachos. Vamos, muchachos. Sí, la esperanza, ¿no? La esperanza, la esperanza de nosotros. Las manos del AIME, Gato Negro. La esperanza está contigo, viejo. Vamos, bótate, lánzate. Tapa ese penal que necesitamos, ¿no? ¿Qué tapas ese penal? Tienes que taparlo, Gato. Tienes que taparlo, Gato. A esas alturas un penal es realmente fatídico, es tenaz. Ya no se puede hacer nada más. Creo yo que a esas alturas un penal es difícil. Pero vamos, gatito. Vamos, gatito. Se nos va el campeonato, muchachos. Se nos va el campeonato. Pero tenemos esperanza, la AIME. Tienes que taparla, Gato. El señor Sebastián Jaramillo se hizo cargo del balón. Jaramillo se hizo cargo del balón. Tremendo pie, Jaramillo. Esperemos que Jaramillo la falle. Esperemos que Jaramillo la falle. Porque si no, el partido se acaba. El resultado se escribe. Y tenemos que retirarnos a la casa con el segundo lugar. Con el segundo lugar. Pero un segundo lugar bien jugado, muchachos. Vamos, muchachos. Vamos, gatito. Bótate, gatito. Tú eres de esperanza, gato. ¿Qué queremos, gato? Vamos, gato, 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 gato. No. No. De juventud vamos, teña. Vamos, muchachos. Vamos, la AIME que se puede. Levantémonos para este campeonato. Diego, ¿cómo bien ven? Así es, gracias. Un penal bien cobrado. Un penal bien cobrado. Pues prácticamente un penal de campeonato. Esperemos, esperemos. Cinco minutos más. Cinco minutos más de adición, señoras y señores. Cinco minutos más de adición. Para estos segundos minutos, segundo tiempo. Este infarto. Vamos, muchachos. Cinco minutos. Puede ser eterno porque están ganando. Puede ser eterno porque están ganando. Pero es poco porque están perdiendo. Cinco minutos. Tenemos para empatar el partido, muchachos. Y a las dos de los penales. Queremos un gol, AIME. Queremos un gol, AIME. Porque este gol tiene que llegar. Vamos, muchachos. Eso es. Dale, guarrito. Dale, yumbo. Dale. Veintiocho. Qué bien. Dale, chiquito. Tu último esfuerzo. Tu último campeonato puede ser. Vamos, muchachos. La perdió. La perdió, chico. Pero no. Yanes tiene la pelota. Yanes con el balón. Yumbo, Camila, saca. Yumbo para gato. Gato negro, abandona el fondo. Abandona el fondo. Pero tiene el balón, gato negro. Saca largo, gatito. Estos cinco minutos tienen que durarnos toda la vida. Tenemos que no lo perecer. Se fue el balón. Se fue el balón. Saca al medio, gato. Vamos. Saque el lateral. Camilo. Camilo. Caixa con el balón. Buscando sacar. ¿Con quién saca? Sí, señor. Con el número catorce. Señor cabezas. Recién ingresado. No, Illapa. Illapa da un esfuerzo grande en este partido. El señor Illapa. Buscando. Yumbo con la cuota. Yumbo. Para el balón. Para ahí nomás. Eso. Saca largo. Qué bien. Vamos, cachorrito. Cachorro buscando el segundo. Oye, cachorro. Tiene el balón de nuevo. Otra vez Caixa con el balón. Bien parado, Caixa. Vamos, Guarro. Vamos, Leibio. Vamos, Cristian. Que queremos el gol del empate. Queremos el empate, muchachos. A estas alturas. Otra vez Camilo Caixa. Camilo Caixa saque el balón. A donde salga. Por donde salga. Otra vez saque el lateral. Otra vez saque el lateral. Le gana. Qué bien, Wilmer Morales. Un saque lateral más. Vamos, muchachos. ¿Por qué no ganaron el penal en estos últimos minutos? ¿Por qué no, muchachos? ¿Qué tal otra mano en esa área? Vamos, muchachos. Vale. Vamos. Queremos el gol. Queremos el gol. Vale, gol. Gol. No. No te la conas, darte. Te comió, cachorro. Cachorro se comió el empate. Como conejo se le escapó la pelota. Se le escapó la pelota a Javier Fuentes. Javier Fuentes se escapó la pelota. No puede ser. Vale, Tilín. Vamos, Tilín. Para Jumbo. Jumbo tiene el balón. No le dejaron sacar. Qué bien que están jugando los muchachos. Qué bien que están jugando los muchachos. Quieren el campeonato. Ya festeja, Juventud. La Moteña. Mientras llora de Aime. Queríamos el campeonato. Pero vamos, muchachos. Vamos, Aime, que se puede. Dale, Jumbito. Una vez más, Jumbito. Te comiste el gol, cachorro. El gol que nos podía dar el empate esta tarde. Vamos, Guarro. Guarrito con la pelota. Pasa para Cachorro. Cachorro para el que debe buscar. No pasa en el medio. Cachorro. Busca otra vez a Quintanilla. Pero Quintanilla está cansado. Ya no corre Quintanilla. Quintanilla no corre. Pero Guarro tiene el balón. Guarro está tarde. Pasa a largo. Busca a Manuel. Manuel Morales con la pelota. Saca otra vez. Saca a Hamilton y Yapa. Número 15. Un jugador que está en el medio de ese equipo. Qué bien. Qué equipazo. Felicitaciones también a Jumbito. Guamoteña que ha hecho un partido excelente. Vamos, muchachos. Que Cachorro de Tongo le manda a la bomba. A la bomba de gasolina. Cachorro de Tongo manda a dónde. Quieren el balón. Guarro, muchachos. Es el número 76. Le mandó a dónde. Le mandó al maíz como dicen en el barrio. Pero ahí tiene. Saque lateral. Saque lateral. De nuevo. Sí, que vale, muchachos. Tiene el balón. Quispe, quispe. Penal, sí. Penal, sí. Lai, me sigue vivo. Penal, sí. Así es. Así es el fútbol. Hasta el último. Penal. Esta vez fue Hamilton y Yapa. El que metió la mano. Llegó la mano que nos puede dar el empate. Y Lai, me tiene que meterla. Así es, así es. Vamos, chivo. Una vez más. Un penal que vamos a cobrar. Señor Lozano, ¿cómo la vio? Claro que sí. No estaba la victoria ya segura. Como el fútbol es predecible, señores. Es predecible. Hoy vuelve en los últimos minutos, en los cinco minutos restantes, un penal para la selección del Aime. Esta es la esperanza para la Aime. Esta es la esperanza para la Aime. Esa es la esperanza para la Aime. Ya se está alistando el jugador que va a patear. No hay, no hay, no hay determinación hasta ahora. No hay determinación. No hay determinación. Vamos, chivo. Esta tarde es nuestra, chivito. Chivito el gol tiene que llegar. Porque si tú la comes, si tú fallas, nos vamos con el segundo lugar. Vamos, chivo. Vamos, chivo. Este gol es tuyo, chivo. Dale, chivito, gol. Gol. La mandó afuera. La mandó afuera. Falló. Falló, chivo. Falló y campeón, campeón juventud. Campeón juventud. Se le va a venir. No puede ser. Campeón juventud. Que ya con tristeza tengo que despedirnos. Esta tarde tuvimos el poder empatar y no lo empatamos. No lo empatamos, muchachos. Qué pena, qué pena esta tarde por la Aime, ¿no? Señor Lozano. Creo que esta fue la mayor oportunidad que la Aime tenía para alargar a los pénales, pero no fue así. Juventud guamoteña queda campeón. No hay más que decir. Agradecer a nuestros televidentes. Agradecer a nuestros televidentes quienes están siendo... Así es, así es, amigos. Así es, así es, así es. No hay qué más pedir, no hay qué más pedir. Solamente por la falla del penal, nada más. No hay más que pedir. Y pues ha llegado a estas alturas del campeonato. No hay más que pedir. Pues los jugadores han hecho todo. ¿Qué más vamos a hacer? Falló el penal en los últimos minutos. El penal de la esperanza, el penal que podía llevar al triunfo. Pero no. ¿Qué vamos a hacer? Así es el fútbol. Así es el deporte. Hoy toca salir con la frente en alta, pero... Ya, ¿qué más toca? Con lágrimas en los ojos los jugadores lo veo. Porque algunos jugadores, de seguro, querían celebrar el último campeonato. Querían ir con el último campeonato. ¿Qué más nos queda, amigas y amigos? Pues, Selección San Carlos. Un merecido jugar la final. Y pues, no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Chivo? Chivo falló. Falló el gol. Gol de la igualdad. Pues, así es el deporte. Así es. Pues, un jugador valiente, solamente ese. Puede tomar esa batuta de cobrar un tiro penalti, pues, decesivo. ¿Qué más? Así es. Así es. Pues, San Carlos representando siempre en los últimos minutos. ¿Qué más toca? Pues, así es el campeonato. Debía haber un ganador. Pues, ese ganador es Juventud Guamoteña. Pues, un partido candente. Un partido que de verdad, de tú a tú. Un partido que nadie dejó. Pues, San Carlos lo dio todo hasta el último minuto. Y pues, así es. Así es, amigos. ¿Qué más? ¿Qué más nos queda? Vamos a dar, Harold. Vete, mi amigo. Vete, mi amigo, Harold. Haroldito. Tenemos aquí al arquero campeón, Harold Fuentes, mi gran pana, mi amigo del alma. Hemos compartido varios escenarios, varios estadios. Hemos estado ahí. Y aquí, viendo tu hijo, felicitaciones, hijo. Felicitaciones, campeón. Sí. ¿Qué pasó? El segundo penal. ¿Se puso nervioso, señor? Sí, ya le puse nervioso al muchacho ya. Y bueno, no, gracias a Dios, al equipo, que es una familia, salimos victoriosos. Sí, qué bien. Harold, realmente, equipo nuevo, equipo nuevo, porque realmente no he visto con ellos. Juventud Guamoteña, un equipo nuevo que ha jugado buenos campeonatos. ¿Ya han jugado otras finales o es la primera final que juega? No, Juventud Guamoteña se creó por el Fútbol Sala, pero después le incrementamos Fútbol Once porque hay una buena muchachada aquí y le incrementamos Fútbol Once, pero venimos participando ya alrededor de dos años, dos finales que nos fueron, quedamos segundo, pero es la primera final que ganamos acá y quedamos campeones. Y no, hasta el último, un partido de infarto realmente. Imagínense un penal sobre el tiempo para ustedes y al final de la edición, un penal para el alma. ¿Podría empatarlo? Un partido de infarto, un partido de infarto, pero salimos con la bendición de Dios que es más. Qué bueno, Harold. A festejar, mijo, dale. Gracias. Felicitaciones, dale. Buenísima, muchachos. Así es el fútbol. A veces hay que perder o hay que ganar. Eso estamos muy contentos de que todos los muchachos han demostrado que tenemos un buen equipo. Realmente vimos que Juventud Guamoteña hizo tres o cuatro cambios. Jaime no hizo ningún cambio. ¿Por qué se dio eso? Bueno, nosotros en banca hemos tenido un poco inconveniente. Como siempre. Este espectacular partido. Un ratito, aquí, nos va un poquito, si no te ganas un minutito. Yo sé que en estos momentos duelen, pero todo pasa, todo pasa. Realmente, alguien tiene que ganar uno de este tipo de partidos y esta vez no fueron ustedes. Tuvo que ser jugueto Guamoteña. El penal que pitaron. El penal. ¿Fue penal? ¿Usted no se va más cerca? Bueno, primeramente, agradeciendo a Gabriela Spur, que tiene esta transmisión. Yo sé que no, yo sé que no hay este encuentro de la final. Todos merecemos, todos queremos ser campeón, pero lamentablemente siempre hay que ser un ganador o un perdedor. Ya no podamos volver a retroceder. Si el profe ya lo expiste al pandal, ya no podíamos volver a retrocedernos. Pero lamentablemente no era penal y ya pues, ya los de hoy, ya podemos hacerlo. Pero lamentablemente ha sido el encuentro y yo creo que hicimos un buen partido, le mostramos un buen partido a la hinchada, le damos de lo mejor. Pero lamentablemente ha sido el fútbol. No podemos hacer, será la próxima de nosotros. Muchas gracias, Diego. Ya vamos a conversar, recuperarnos. Nos vamos a recuperar. Leime tiene que reponerse. La gente sigue ingresando. Bueno, vamos ya a lo que es la premiación de esta tarde. Y ha sido como siempre un gusto ser con ustedes, un placer. Nos habló como siempre la voz del relato, Richard Yuki Lama, junto al cometerista Diego Guedín. Esperemos que la próxima sí veamos a Leime, campeón. No se nos dio, Diego, no se nos dio. Así es, así es, no se nos dio. Pues esperábamos que quiera el campeón, pero no, ya qué más tomano. Así es, así es el fútbol. Y pues dio lo mejor, lo mejor que dio San Carlos. Nadie llega a estos momentos. Entonces, a estos momentos solo llegan los mejores. Y pues llegaron, llegaron. Pues no, acompañó el gol. Y pues el último gol que no pudo concretar nuestro cobrador. Pues ya, no nos queda de otro. Despedirnos y agradecerle a todos quienes hicieron parte de esta transmisión. A todos quienes visualizaron a través de Gabina Sport. Y pues volveremos, volveremos muy pronto. En algún momento estaremos también otros campeonatos. Y pues, así es, así es el fútbol, amigos. Gracias, gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos.